Antón, tiruriruriru, antón, tiruriruram Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Oración de todos los días Papito Dios que tanto nos amas Que nos prestaste al niño Jesús Para que naciera en un pesebre Te damos gracias Te pedimos que abra nuestros corazones Para recibir todo tu amor en esta novena Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Una paloma bajaba como testigo a un bautizo Dios desde el cielo miraba Como bendicen a su Hijo Jesús es nuestro gran Jesús Es quien viene a salvarnos Oración a la Virgen María Mamita María, te pedimos que abras mi alma y la de todos los niños que rezan esta novena para el nacimiento del niño Jesús Ya que fuiste digna de que Dios te escogiera como madre suya Dios te salve María Dios te salve María Llena eres la gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el aire hay alegría Jesús ha venido acá a los hoy Y este es un precioso día Para escuchar lo que enseña Dios Una luz baja del cielo Ángeles vienen junto al Señor Muy atentos escucharemos Lo que dice el Padre creador Oración a San José San José, Padre adoptivo Damos gracias a Dios Porque te escogió Como Padre de nuestro niño Jesús Te pedimos por el amor Que le tuviste Que nos abraces Para recibirlo Un alabanza al cielo Quiero cantarte Padre bendito Porque sé que me amas Y desde el cielo me das cariño Un alabanza al cielo Quiero cantarte Padre bendito Porque sé que me amas Y desde el cielo me das cariño Estrellita que brilla Desde los cielos Flor de almendras que brotan Como lucero A ti Padre bendito Pido consuelo Santo bendito eres Dios de los cielos Oh sapiencia suma Del Dios soberano Que al infantil alcance Te rebajas sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Oh Adonai potente Que Moisés Hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ven prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte el brazo Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Orra insagrada De José Quien lo alto Presenta al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven 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 a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven O lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Espejo sin manchas Santo es lo santo Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Infórmale, niño, da al mísero Amparo Amparo Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven Dios nos da mil bendiciones Y regalos cada día A Jesús, niño, bendito Nos lo dio toda la vida Pero mira como fueran los ángeles del cielo Pero mira como viven por ver a Dios nacido Cantan y saltan y vuelven a cantar Los ángeles del cielo a Dios van a adorar Oración al niño Jesús Niño Jesús, tú dijiste que pidiéramos por los méritos de tu infancia y que nada nos sería negado Concédenos las necesidades que tenemos cada uno en nuestro corazón Confiamos en ti y sabemos que atenderás nuestras súplicas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Que en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en tentación Lídanos del mar Amén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben al ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Noveno día Al no hallar donde hospedarse María y José encontraron refugio en un humilde pesebre Llegando la medianoche Nació tan pequeño Muy frágil el niño Jesús A su lado María y José Rindiendo homenaje A su divino niño Alaba Kids Con mucho cariño y con mucho amor Hoy te dedicamos esta bella canción Porque hoy es tu cumpleaños Jesús bendito Señor Porque hoy es tu cumpleaños Hoy te doy mi corazón Eres mi mejor compañía Padre bendito tú eres mi Jesús Y hoy que estás cumpliendo años Te bendecimos Señor Y hoy que estás cumpliendo años Te bendecimos Señor Sabemos que te gustó este video Ahora dale like Dedito arriba y suscríbete Para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video